Bien, vamos a ver ahora algunos aspectos del brazo. En este corte que observan en el brazo, es para decir lo siguiente, de que está la fascia braqueal, todo lo que estoy pintando de rojo es la fascia braqueal, que va a terminar formando dos tabiques, uno medial, mejor lo voy a hacer de blanco, creo que no se ve bien. Ahí está la fascia braqueal. Todo esto será la fascia braqueal, que decía, emite dos tabiques hacia el húmero. Entonces va a dividir al brazo estos dos tabiques en dos compartimentos. La región braqueal anterior, o brazo anterior, y la región braqueal posterior. Es la fascia braqueal. Entonces, en esta región o compartimento braqueal anterior, ¿qué se va a encontrar? Tres músculos, el bíceps, el músculo braqueal y el córaco braqueal. ¿Cuáles son esos tres músculos de la región braqueal anterior? El bíceps, el braqueal y el braqueal anterior. Van a ver una serie de elementos vasculonerviosos, como la arteria y la vena braqueal o humerales, también llamados así, y los nervios que vienen desde estos cordones, que ya hemos descrito en la axila, que daban origen a todos los nervios del miembro superior, como están mencionados, ahí el nervio mediano, el cubital, el músculo cutáneo, el braqueal cutáneo medial, el antebraqueal cutáneo lateral, y los intercostobrachiales. ¿Y cuál es el músculo del compartimiento braqueal posterior? El único es el tríceps, con los elementos vasculonerviosos. En cuanto a la parte ósea del brazo, que es el húmero, y yo no voy a describir cada estructura del húmero, no tiene sentido, pero sí relacionado el húmero a algunas estructuras de repercusión clínica. Por ejemplo, ya hemos hablado del nervio axilar o circunflejo, que siendo esto el cuello quirúrgico del húmero, este nervio axilar va pegado al cuello quirúrgico del húmero, cuando haya fractura del cuello quirúrgico, es que el nervio axilar puede lesionarse. Dijimos también que este nervio se puede lesionar en la luxación del hombro, en proceso de la reducción de esta luxación, y que va a dejar una equimosis en esa zona, la equimosis de Heineken, hacia la cara medial del brazo y lateral del tórax. Les recordaré que esta es la tuberosidad menor o troquín, y esta es la tuberosidad mayor o troquítera. La fractura de la tuberosidad menor, que se llama el troquín, que es el lugar donde se inserta el músculo subescapular, en el troquín o tuberosidad menor, se inserta el subescapular. Y al haber, recuerden que el subescapular es el principal rotador medial del brazo, al haber una fractura de la tuberosidad menor, en el examen clínico, lo que se va a ver es una limitación de la rotación medial del brazo, por compromiso del músculo subescapular. A nivel de la tuberosidad mayor, que es el troquíter, donde se van a insertar los músculos del manguito de los rotadores, supraespinoso, infraspinoso, redondo, menor, en la tuberosidad mayor. Si hemos dicho de que es el supraespinoso el que con mayor frecuencia se va a lesionar, pues un nivel de que este músculo se comprometa es en su inserción en la tuberosidad mayor, porque puede haber fractura de la tuberosidad mayor a nivel de la inserción de este músculo supraespinoso. Por lo tanto, la limitación funcional será la abducción. Esto es el surco bicipital. El contenido del surco bicipital es el tendón de la cabeza larga del bíceps. Acá, va subiendo así, en este sentido. El contenido de este surco bicipital es el tendón de la cabeza larga del bíceps. Cuando hay una tendinitis del tendón de la cabeza larga del bíceps, cuando uno hace una dígito presión a ese nivel, se llama el signo de Jégarson. Al presionar el trayecto del surco bicipital. Ahí sería el cuello quirúrgico, la tuberosidad menor, la tuberosidad mayor. ¿Y qué más con el húmero? El canal de torsión, esto de acá. En la cara posterior, vamos a tener al canal de torsión del húmero. ¿Qué contiene este canal de torsión del húmero? Es el nervio radial. Es la arteria brachial profunda. La arteria brachial profunda. Y la vena brachial profunda. Ahí está. ¿Cuál es el contenido de este, de esta parte del húmero que se llama canal de torsión? Que está a la altura del tercio medio del húmero. El nervio radial. Los vasos brachiales profundos. Entonces, por favor, esto tómenlo mucho en cuenta. Cuando hay una fractura del tercio medio del húmero. Que comprometa el canal de torsión. ¿Cuál es el nervio comprometido o lesionado? El nervio radial. El nervio radial. Y si el nervio radial se lesiona. ¿Cómo se llama la lesión de la mano o la posición de la mano? ¿Se acuerdan? Mano en gota. O mano péndula. Nervio radial, entonces, mano péndula. O mano en gota, más conocida. Si hay un paciente que tiene fractura del tercio medio del húmero, una fractura a nivel del canal de torsión del húmero, o de la diáfisis del húmero, el paciente puede tener mano en gota, o mano péndula, porque hay lesión del nervio radial. Es el nivel donde el nervio radial se puede lesionar, porque también hay otros niveles, como vamos a ir viendo luego, que este nervio también puede lesionarse. No es el único lugar. En la epífisis distal del húmero, está la llamada epitróclea, o epicóndilo medial. Esto de acá. Esto. Epitróclea, o epicóndilo medial. Epicóndilo medial. Que nosotros nos podemos palpar aquí, si ustedes flexionan el codo, la estructura ósea como una punta, muy aguda, esa es la epitróclea. ¿Y con qué está relacionado la epitróclea? Si ustedes llevan el dedo por detrás de la epitróclea, van a encontrar, por donde nos apoyamos, es el olecranon del cúbito. Entre la epitróclea y el olecranon, está este espacio, que se llama el canal epitrócleo-olecraniano. ¿Qué pasa por ahí? El nervio cubital. ¿Cuántas veces nos hemos golpeado, chocado con el borde de la mesa o de algo, y nos ha producido una sensación de adormecimiento? Es porque hemos golpeado al nervio cubital que está exactamente detrás de la epitróclea, o epicóndilo medial. Entonces, si hay una fractura de la epitróclea, o epicóndilo medial, se puede lesionar el nervio cubital o ulnar, y la mano adoptará la forma de mano en garra. O sea que, un paciente que tenga fractura de la epitróclea podría tener mano en garra. El epicóndilo lateral, el epicóndilo lateral, que es el otro extremo del codo. En este extremo, se insertan músculos extensores, extensores. Y ese grupo de tendones que se insertan en el epicóndilo lateral pueden inflamarse en grupo. Y se llama epicondilitis lateral, o el codo del tenista. Esta lesión que se llama el codo del tenista es la epicondilitis lateral. Porque ahí se van a insertar tendones extensores. Propio de estos deportistas, en que van a tener esa limitación para la extensión. Luego, vamos a tener aquí a la tróclea del húmero y al cóndilo del húmero. Me refiero al cóndilo del húmero acá. Este de acá. El cóndilo del húmero. El nervio mediano, cuando va abandonando el brazo y va entrando al codo, va a estar relacionado al cóndilo del húmero. Por lo tanto, cuando hay fractura supracondilia del húmero, se puede lesionar el nervio mediano en el codo. Es uno de los niveles de lesión del nervio mediano. Como vamos a ver después, cuáles son los otros niveles de lesión del nervio mediano. Entonces, lo que les he querido mostrar es el húmero relacionado a nervios. Con posibilidad de que haya fractura de estas zonas y que puedan comprometer al nervio. Que se corresponda con estos. Muy bien. Entonces, ahí está la fractura del tercio medio del húmero, de la diáfisis del húmero. Lo han preguntado en el ENAM. Lo han preguntado en el examen para internos del seguro. Lo han preguntado en los exámenes de residentado. Esta pregunta, por eso lo simplifico así. Si, fractura a nivel del tercio medio del húmero, del canal de torsión del húmero o de la diáfisis del húmero, se puede lesionar el nervio radial y ocasionar la mano en gota. O mano pendula. Si vamos a la región braquial anterior, ahí están los tres músculos. Porque dijimos que hay tres músculos. Bíceps, braquial y córaco braquial. ¿Qué de importante debemos sacar del bíceps? Primero, que el bíceps tiene una cabeza corta y una cabeza larga. La corta termina aquí en la apófisis coracoides. La larga, el tendón de la cabeza larga, pasa por este surco bicipital. Se hace intraarticular. Es el tendón que se encuentra dentro de la articulación glenumeral. Por favor, anótenlo bien claro. ¿Cuál es el tendón que se encuentra dentro de la articulación glenumeral? Es el tendón de la cabeza larga del bíceps. Es intraarticular. Para terminar este músculo en la parte distal, tiene un tendón principal. Y tiene una aponeurosis bicipital. La aponeurosis bicipital. ¿Cuál es la principal acción del bíceps? Es hacer supinación cuando el antebrazo está ligeramente flexionado. La segunda función es la flexión del antebrazo. Si nosotros vemos aquí en el codo, y tuviéramos el codo levemente flexionado, vamos a palpar al tendón del bíceps, donde se puede hacer o buscar el reflejo bicipital. El martillito, ahí en el tendón del bíceps, al golpear, ¿qué va a suceder? La flexión del antebrazo. Como este músculo está innervado por el nervio músculo cutáneo, el sacar el reflejo bicipital es evaluar al nervio músculo cutáneo. Es el objetivo de buscar el reflejo. Si hay arreflexia bicipital, hay compromiso del nervio músculo cutáneo. Me refiero a C5, a C5, C6 y C7, que es el componente radicular del nervio músculo cutáneo. Ahí está el bíceps, cabeza corta, cabeza larga, el tendón de la cabeza larga que va por el surco bicipital, ese es el, luego se hace intraarticular. Muy bien, estas son las funciones del bíceps. Supinación en el codo flexionado, su segunda acción es flexor del codo o flexor del antebrazo sobre el brazo. La cabeza larga tiene la particularidad de hacer la flexión del brazo, del brazo. Miren que conjuntamente los dos, las dos cabezas hacen flexión del antebrazo, del antebrazo sobre el brazo. Pero la cabeza larga es flexor del brazo. El músculo coracobraquial, se acuerdan que formaba la pared lateral de la axila y tiene una característica este músculo. Es algo que sí debemos de remarcarlo. El músculo coracobraquial perfora al músculo coracobraquial. Esa es la característica número uno, que el nervio músculo cutáneo perfora a este músculo, que es flexor del brazo y aductor del brazo, a ese nivel. Y el músculo braquial es el principal flexor del antebrazo sobre el brazo, o sea, el principal flexor del codo. ¿Cuál es el principal flexor del codo? Es el músculo braquial. No es el bíceps, es el braquial. Y nervado los tres por el nervio músculo cutáneo. En la región posterior del brazo, solo hay un músculo, el tríceps. Por favor, este concepto debo de aclararlo. En el miembro superior, los músculos que están ubicados en la región anterior del brazo son flexores. Los músculos ubicados en la región anterior del antebrazo son flexores de la muñeca y de los dedos. Los músculos ubicados en la cara posterior del brazo es extensor del codo. Los músculos ubicados en la cara posterior del antebrazo son extensores de la muñeca y de los dedos. El mensaje es los músculos ubicados en la región braquial y antebraquial anterior son flexores y los ubicados en la cara posterior son extensores. No se olviden de ese concepto. entonces a ojo cerrado si el tríceps está en la cara posterior del brazo sí o sí qué función tiene extensor del codo es extensor del codo o del antebrazo equivalente es decir extensor del codo. Cuando yo les hablaba de el cordón posterior y les decía de que ahí nace el nervio radial y desde ahí les decía de que el nervio radial es el principal nervio de los supino extensores. O sea que el nervio radial es el amo y señor de la cara posterior del brazo antebrazo y mano. es el nervio de todos los extensores a ojo cerrado el nervio motor del tríceps que es extensor del codo tiene que ser el nervio radial tiene que ser el nervio radial es el nervio de los supino extensores ¿Cuál es el BAN del brazo anterior? El BAN nos referimos al paquete vasculo nervioso de la región anterior del brazo está formado por la arteria y dos venas braqueales más el nervio mediano Estos son el BAN del brazo anterior ¿Cuál es el BAN del brazo posterior? Hago la redundancia el BAN del brazo posterior es lo que contiene el canal de torsión nervio radial arteria y vena braquial profunda y el BAN del brazo anterior es la arteria y vena braquial a secas y el nervio mediano y el nervio mediano fíjense en el dibujo voy a resaltar a la arteria braquial esta es la arteria braquial y voy a resaltar ahora la relación que tiene el nervio mediano con la arteria en el tercio superior del brazo el nervio está ubicado lateral a la arteria en el tercio medio el nervio pasa detrás de la arteria y en el tercio inferior el nervio mediano se encuentra ubicado medial a la arteria miren como lo ha cruzado desde la parte lateral y en el tercio distal estará en la parte medial el nervio mediano esa es la relación del nervio mediano con la arteria braquial la arteria braquial o humeral donde se origina y donde termina se acuerdan que este es el músculo redondo mayor aquí está el músculo redondo mayor y que la arteria axilar terminaba a nivel del borde inferior del redondo mayor por lo tanto la arteria braquial se origina desde el borde inferior del redondo mayor acá hasta donde hasta el codo donde termina dividiéndose en dos ramas finales la arteria radial y la arteria cubital en este trayecto cuáles son las ramas que tiene la arteria braquial la primerita será esta arteria la arteria braquial profunda esta que va a la cara posterior del húmero va a pasar por el canal de torsión junto con el nervio radial y esta arteria braquial profunda termina hacia la parte lateral del codo la otra rama son las colaterales mediales o cubitales miren la superior y la inferior entre las tres más importantes braquial profunda la colateral medial superior colateral o cubital inferior y otras ramas pequeñas que ya no vienen al caso cuáles son las ramas terminales de la arteria braquial la arteria radial y la arteria cubital ese es el origen de la arteria braquial como continuación de la arteria axilar el reparo anatómico simplemente para que cambie de nombre es el borde inferior del redondo mayor esa es la arteria braquial profunda terminando en la parte lateral del codo luego la colateral medial superior la colateral medial inferior que se van hacia la parte medial del codo esas son las dos ramas terminales la arteria radial y la arteria cubital los nervios del brazo por eso está subrayado el nervio músculo cutáneo porque es el principal nervio motor del brazo anterior ya que inerva a los tres músculos de la región braquial anterior me refiero al bíceps braquial y córaco braquial este es el principal nervio del brazo anterior el nervio mediano doctores no aporta absolutamente nada para el brazo ni motora ni sensitivamente solo acompaña la arteria braquial formando el van del brazo anterior solamente eso el nervio cubital o ulnar es el otro nervio que originado en la axila del cordón medial en el brazo es otro nervio que no va a aportar absolutamente nada ni motora ni sensitivamente si va a pasar detrás de la epitróclea llegará al antebrazo eso ya es otro tema los otros nervios que hay en el brazo anterior está el nervio braquial cutáneo medial que es el sensitivo sensitivo braquial cutáneo medial para la mitad medial de la piel del brazo y el antebraquial cutáneo medial para la piel de la mitad medial del antebrazo por eso se llama antebraquial antebrazo cutáneo piel medial para la mitad medial entonces como ven por el brazo transcurren los nervios originados de los cordones pasarán al antebrazo terminarán en la mano el trayecto de estos nervios mediano cubital en el brazo no aportan absolutamente nada ni motora ni sensitivamente muy bien eso es lo que he ido mencionando ahora en resumen la rotación lateral del brazo o del hombro el principal músculo es el infraespinoso si les van a preguntar cuál es el rotador lateral más importante es el infraespinoso por eso está con rojo y subrayado hay otros más el principal rotador medial es el músculo subescapular el principal aductor del brazo del hombro es el pectoral mayor aductor el principal abductor del brazo miren aquí hay tres temas que hay que explicar el supraespinoso con respecto a la función de la abducción es el iniciador subrayen subrayen ese término iniciador lo hace hasta los 15 grados es el que prepara para que el deltoides haga la abducción hasta los 90 grados es el principal si ustedes se tocaran la nuca o el dorso están haciendo una abducción mayor de los 90 grados y ahí participa el trapecio y el cerrato anterior bien subrayado por favor uno de estos músculos hace la abducción mayor de los 90 grados o trapecio mejor dicho trapecio y el cerrato anterior o mayor la flexión del brazo ojo del brazo es el pectoral mayor y el principal extensor del brazo es el gran dorsal o dorsal ancho preguntes para concluir esta parte del brazo cuál es el nervio cuya lesión origina la reflexia bicipital el nervio músculo cutáneo qué limitación funcional tendrá el codo si se lesionara el nervio motor más importante del compartimento braquial anterior el nervio más importante del compartimento braquial anterior es el nervio músculo cutáneo y qué inerva el músculo cutáneo bíceps braquial coraco braquial que son que son los tres flexores por lo tanto esta lesión va a tener la limitación funcional de la flexión de la flexión el braquial flexión del codo el bice flexión del codo el coraco braquial flexión del brazo pero flexión al final ok 28 paciente con fractura del tercio medio del húmero o del canal de torsión del húmero y que haya seccionado un nervio en que posición se encontrará la mano si se fractura el tercio medio del húmero a nivel del canal de torsión cual es el nervio lesionado el radial cual es la función del radial extensión del codo de la muñeca y de los dedos si se corta el nervio radial no habría extensión como quedará la mano mano en gota es la mano flexionada la mano en gota es la mano que queda flexionada no puede extenderla queda flexionada 29 cuál es el músculo que es atravesado por el nervio músculo cutáneo en el brazo el coraco brachial es la lo más relevante del coraco brachial aparte que el coraco brachial formaba parte de la paremia lateral de la axila y que es flexor del brazo 30 cuál es el nervio que se encuentra en el brazo que no brinda ninguna función en el brazo eran dos se acuerdan el mediano y el cubital ahí la respuesta súmene también y el nervio cubital los demás si tienen una acción en el brazo 31 cuál es el músculo considerado como iniciador de la abducción del brazo supra espinos supra espinos hasta los 15 grados cuál es el nervio mixto que se encuentra ubicado en el brazo posterior ese era el cliché no brazo posterior todos los músculos son extensores en todo lo que es la cara posterior del miembro superior el nervio más importante es el nervio radial bajo ese concepto se van a acordar ustedes fácil que es el nervio radial cuál es el músculo que eleva y abduce el brazo por encima del hombro más de los 90 grados era el cerrato mayor y cuál era el otro el trapecio el trapecio 24 cuál es el nervio que cruza a la arteria braquial en el brazo el nervio mediano el nervio mediano en el tercio superior está ubicado lateralmente en el tercio medio detrás y en el tercio inferior está medial al a la arteria 35 cuál es el principal músculo rotador lateral del brazo es el infra espinos cuál es el principal músculo flexor del codo el braquial no es el único por eso dice el principal ¿cuál es el principal músculo extensor del codo del antebrazo el tríceps ¿cuál es el principal músculo rotador medial del brazo o del hombro rotador medial subescapular muy bien